bueno amigos que tal buenos días para todos sean todos bienvenidos acá nuevamente con nosotros verdad y si que pues un placer y un honor haberlos podido saludar nuevamente la verdad ya que pues nos tienen con vida y con salud gracias a dios verdad estamos acá una novedad y dándole con todo un día más de trabajo y pues ahí si no me oyen pues me disculpen porque tengo un poco de y que no te escuchan pues ya creo que ya estaba acostumbrado ya pero no me escuchan bien pero ahorita ya no me escuchan más porque ya no puedo hablar bien ya no me voy a escuchar y bueno pues ahí bendiciones saluditos a todos verdad espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y le mando fuerte abrazo a la distancia y le damos gracias a dios por darnos otro día más de vida y por permitir estar acá en nuestro trabajo verdad echando de ganas y pues aquí ya le estamos presentando ya los contenidos para ustedes y ahí siempre dejen su comentario en su like siempre verdad gracias a dios porque ya nos tiene nuevamente con vida dijo uno y por darnos el despertar el día de hoy para seguir adelante aunque luchando con todo va con buena salud que nos mantenga y pues echarle para arriba a la vida y luchar por nuestro que dice que dice que dice black 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 blackberry si pero me dice haciendo que black cat algo así black cat y tal vez black cat no piense mucho y hoy en día está hoy a buena madrugada estaba soñando que que no pase más de que de veras yo yo estaba dormiendo salí estaba mi mamá también mis hermanitos venía yo fui a ver la tienda dijeron buena para una moto buena dije voy a ver la tienda como la refri pues para no ir hasta allá y ver nomás me paré ahí no veía nada y como tenemos una máquina hoy ahí va salía pero la abuela me no salí que si cuando volviendo va sacando y no sé qué tipo de armas los acoso y yo también era y desde ahí la calle metro número más que todo sentí que me pego aquí como cuatro tiros por ahí y caí pero como yo era el de sueño no sé si es bueno de que no morí de una osea vos soñaste que a vos te atacaron dicen los sueños verdad bueno yo no sé si será cierto o no pero los sueños se cumplen y se hacen realidad a veces cuando sueña uno a otra persona posiblemente no va a ser la persona sino que va a ser otra y a veces cuando uno sueña posiblemente le suceda a uno o le suceda a otra persona y cuando pase el accidente un ejemplo en este caso vos soñaste eso va y aquí en unos días pues ocurre algo pues vos vas a decir pucha que eso lo soñé yo pero soñé que a mí fue otra persona pero es una persona que tal vez te ha congeniado con vos ha tenido amistad porque de que sí porque de que sueña y maten a otro no es siempre es algo ha llegado a una persona como que fuera real los sueños va usted da miedo quiere despertar así cuando se levanta pucha cuando me levanté ay diosito lindo que no pase eso primeramente que no pase eso para la vez porque incluso el body yo creo que no sé estoy más con el body o con tu hermano creo yo cuando pero sin grabación pero te para te para tener esto lo soñé y creo que a usted dicho no se no me acuerdo esto lo sé ay dolores vaya hay que hasta quick mano más paja más no se dio y yo cần al baño llegué al baño y uno al baño dijeron que se van a el malle Pu essere ¿Dónde está? Yo le dije al baño amor, yo aquí, ahí como el palo de limón Ahí está, bueno, no me vieron Si no, ellas dijeron vamos a ir al baño, pues yo nomás me voy a dejar aquí Viste bien amor Si, si yo al baño iba bien, tranquila, cuando acababa el volteo el que estaba, me iba a dejar mal Ya no llegué al baño y me vine carreriendo aquí Yo trompecé ahorita, me reparé ahí Yo ya no lo podía levantar ya Abajo del limoncito, debajo del limoncito Aquí abajo del palo achote Si cerca del limoncito Vamos, ahí está No, chile, si eso es pajera Mira en su cito, por ir a avisarle No, chile, no se dieron cuenta que yo voy a ir No, yo no, a mí me vieron, yo acabo de ir a mi cita No, si veo, es un poco complicado que te mire Y eso sí es cierto, porque cuando cayó, mira, un chica sentí que se cayó a la tierra No, la verdad, la verdad así como la típica, si no la miren ahí no hay problema Viene que los chaparros y las chaparras tienen ventajas Y tienen desventajas a la misma vez Todavía te agachaste Sí, yo creo que me agachaste Tú me lo ves, ¿qué te vas a ver? Aquí en la pared Va a ver que estaban agachando Sí, le sale bongo ¿Le sale bongo? Uf, con la nariz y por la boca Sí, yo vi que está mal Sí, no me vieron Yo me voy a agachar Yo me escondí Yo me voy a agachar ¿Por qué es que las micheles hacen la mierda? Posiblemente, porque no sabemos nada de cada 100 personas Ahí está un muro, mire Pasa acá Miren cómo hace, pasa acá Parece en chimenea Dame permítame Miren Miren Pasa, pichas, puchas Miren, la chel ya le estaba queriendo amar ahí Sí Por eso es lo que hoy me hiciste Dime permiso Miren ¿Qué duda le pones ahí? Te da desde aquí Mira, miren Miren Cuesta, cuesta, cuesta Cuesta, cuesta, cuesta Jolga de ch Miren Mira, mira Miren ¿Cómo estás? Sí T Someone No, no... Un poquito... O sea que madrigal, eh? Qué bueno que sí? ¡Es que no me mieron! ¡Quitas de aquí! ¡Levanta la hombre! No van a pensar mal porque... No, imagínese... No, 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 no Ni creo que tengo ¿Cómo no ya la viste que estaba a un marido? No sabía Es que... Es que... Yo me di que es marido Pero... yo me di que es marido Que le están pasando uno le pega un jalón y el otro le pega otro jalón Mmm... No sé si Si La cara está... La cara si le jala más ¿Qué sabor? Y yo mire como que sabe, mamá, pienso que es locura. Sí, porque... Cuando hace un churro, ¿sí? Vimos que churros así, ¿ve? Es así. Yo creo que el body view cuando trabajaba allá, o incluso, pero lo ha visto también. ¿Sabes? Sí. Una locura. ¿Ah, sí? ¿Y viste cómo se prepara algo? No sabe por nada. No sé. ¿Así? Sí, señor. Es que yo soy una vela, probé eso, ¿no? ¿Qué probé eso? Una gran... ¿Y qué sabor tiene? Bueno, sabor no tiene solo sabor amarillo. Gracias, Dios, que había terminado cuando era chiquetigo. Bueno, cada persona pues tiene curiosidad de probar. Sí, en cualquier lugar pasa. ¿Cuándo venía? No, a veces, mire, pues yo no puedo juzgar ni nada. No sé si voy a hablar mal. Pero, así como uno se cantoja de echar un cigarrito o algo. Oye, la patoja se cantoja, pero es puro, queda de carne. Eso sí es cierto, tiene curiosidad. ¡Cabal! Sí, acá repartiendo yuno. Sí, la cabal. Siento que llevo la garra endormida que no agarró usted. ¿Por qué se durmió? O sea, acá en el bus cuando viene. ¿Pero por qué se le cae bien de en medio? Se le durmió, ¿le? No, yo, yo pensé que los pies. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se le durmió, ¿le? Se le cae bien de en medio. ¿Pero por qué se le durmió? Quiere ganas de hombre mucho. Y un poco feo todavía, ¿no? Pero quiere ganas. ¿Para qué? No. No podemos culpar a nadie. No sé quién, porque no sabemos. ¿Y a quién se va a decir hoy? Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. No podemos culpar a nadie. No, porque tal vez. Se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y si que. Mucha, micha. Ajá. Pero. Pero alguien tuvo que. A mí ellos son simplemente una piña. Que ir a. Alien. Más alguien trajo, ¿verdad? Sí. No, yo siento que. Cuando esos sí se ponen de acuerdo. Y le dicen. Mira, tenés pistola voy a comprar yo. O anda vos. Y alguien pues tiene que ir. Pero lógico. Los dos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Sí. A esas cosas, ¿verdad? Ya. No, eso sí es cierto. Yo porque he visto.